Hola, mi nombre es Bernadita Riet, yo soy licenciada de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y actualmente soy estudiante de Magister también de la misma casa de estudios. Quiero destacar que mi paso por la universidad fue un gran momento y un gran aporte para lo que va a ser mi carrera en investigación en el futuro. Creo que lo que más destaco es el poder haber tenido la participación muy temprana en proyectos de investigación en la carrera en que estoy, que es Física principalmente. Actualmente me desenvuelvo en el área de Cosmología Observacional y también algo que me gustó mucho fue la capacidad de hacer colaboraciones con personas de diferentes áreas. Gente del Centro de Modelamiento Matemático, gente de Astronomía también. Y no solamente eso, sino que también destaco mucho que la universidad me apoyó para viajar al extranjero y presentar las investigaciones que hemos llevado a cabo. Dándome la oportunidad de viajar incluso a Rusia, a Japón, gracias al financiamiento de la universidad pude acceder a esos beneficios. Así que cualquier cosa, cuenten con el equipo de difusión y pueden hacer consultas. Muchas gracias. 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 Gracias.